Fueron más de 10 detonaciones de arma de fuego las que realizaron contra este hombre que apenas abordaba una camioneta. Luego de la agresión a balazos, el hombre de aproximadamente 35 años de edad recibió dos impactos de bala en el cuello. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar y confirmaron que el hombre había muerto. Además, verificaron que portaba un arma de fuego. Este asesinato sucedió sobre la calle Agua Fría, al cruce con Avenida Hidalgo, en la zona centro del municipio de Guadalajara. Al arriba de la personal de metros, localizan arriba de un vehículo arcurí, color gris, un masculino aproximadamente de 30 años, con dos impactos a lo que se aprecia en el cuello, ya sin signos vitales. ¿Casquillos en el lugar? Sí, sí hay varios, no los he contabilizado, pero sí hay varios, aproximadamente unos 10 casquillos. La escena del crimen fue acordonada para las investigaciones. A decir de testigo, los agresores escaparon por la calza de Independencia. Con imágenes de Arturo Vázquez, reportó para Guardia Nocturna, Armando Parra.